¡Felicidades al cerebro negro! Ojalá ya pronto una revancha. Llegó una nueva versión de Canis Lupus a la arena Naucalpan. Un buen debut que tuvo este gladiador. Con esta plancha se llevó la victoria sobre veneno. Vamos a ver hasta dónde llega este nuevo personaje de Canis Lupus. Y en la lucha estelar se medía el Pantera, celebrando 29 años de luchador profesional. También 666, también un abrazo. Está cumpliendo 30 años como gladiador profesional. Y la rivalidad ahora es del Oficial 911 en contra del Ángel. Quiere, por supuesto, la venganza de lo que sucedió en el Castillo del Terror. Y 911 es el más indicado para ir sobre el Ángel. De esta manera, los de Tijuana y 911 emparejaban las acciones. Patadas por parte del trauma. Regresaba con ese enganche y se iban sobre la esquina fría con ese también rey herrosa. Se llevaba un cubetazo, cubetazo para el Oficial 911. Ya los dos con la máscara rota y también sangrando. Damián hacia afuera del encordado. Regileti quebradora que recibía la bestia. Se metían para tratar de impedirle el camino al trauma. Y al final, las cosas se iban a complicar para el Ángel en el duelo. Mano a mano, patadas del Pantera, dejando fuera a Damián 666. Después del mortal hacia atrás. Aquí buscaba con la huracarrana. Pero la victoria se la iba a llevar. Con el apoyo de la familia de Tijuana, el Oficial 911. Escuchamos las palabras que dijeron al final. Por supuesto, primero quiero ese campeonato aquí en mi cintura. Y después va a ser esa máscara mugrosa. No me preocupa mucho el campeonato en estos momentos. Estoy preparado física y mentalmente. A mí lo que me interesa es su máscara. Y acabar ya definitivamente con los oficiales.